Estás escuchando Informe Enigma en el 102.7 de la FM, Radio Plachadaro, con Jorge Ríos. Sucesos extraños. Fenómenos paranormales. Experiencias increíbles contadas en primera persona. Un viaje a través de la historia, a lugares que nunca habrías imaginado. Un viaje lleno de misterio. Esta semana en Informe Enigma, abrimos de nuevo la carpeta de la Crónica Negra para rescatar uno de los sucesos más escalofriantes de la España del siglo XX. El caso Bar España. Iván Castro Palacios nos hablará del gigante desaparecido por la guerra entre Rusia y Ucrania, el Antonov 225. Yolanda Martínez, en Voces del Más Allá, nos habla de vida más allá de la muerte. Y con Divina Luz conoceremos las últimas predicciones sobre este conflicto bélico. Volvemos a abrir nuestra carpeta de Crónica Negra y volvemos a viajar a la España de los años 90. A la España criminal que todo el mundo recuerda por el crimen de Alcácer. Pero lo más sorprendente es que este suceso no fue el único que estuvo, y podríamos decir que aún lo está, envuelto en un aura de conspiración, de secretismo, donde da la sensación que existen dos mandos. Los que creen y creyeron en la versión oficial, y por otro lado, los que siguen pensando y pensaron que hubieron más implicados, incluso altas personalidades del momento y políticos de relevancia de nuestro país. Pero como he dicho, no fue el único. Porque mientras esto sucedía, mientras España se echaba a la calle para reclamar justicia por Miriam, Toñi y Desiree, en la penumbra despejaba en silencio y poco a poco, otro caso escalofriante, no muy lejos de Alcácer, en la población de Benicarro. Aquí, de nuevo, entran en juego fichas que giran en torno a políticos, grandes fortunas y sectas satánicas. Hablamos, amigos, del caso Bar España, quizá el bulo más grande de la historia de nuestro país. En una peluquería de esta localidad de 26.000 habitantes, se fabrica la gran mentira del Bar España. Hola, nos han comentado que por esta calle, por esta zona, había una peluquería que pertenecía a Reinaldo Colás. ¿Le suena? Sí. ¿Dónde era? Ahí donde... ¿A quién esta cristalera? ¿Y cuánto tiempo hace que no está la peluquería ahí? De verdad, hace mucho tiempo. Muchas gracias. Ahora, está cerrada. Pero en los 90 era la peluquería de Reinaldo. Un negocio de éxito. ¿Ustedes conocían a Reinaldo Colás? ¿Era un peluquero popular en el barrio? Muy bueno. Venía gente en verano de vacaciones y venían expresamente a veces a la peluquería. ¿Quién era Reinaldo? Reinaldo Colás fue un peluquero que era discípulo de Jongueras, medianamente conocido en la zona. Estaba casado con una bailarina australiana llamada Dunia Adcock, que era 20 años menor que él. Y tenían dos hijas. Era un tipo que tenía serios problemas de adicciones, especialmente con el alcohol. Era una persona con mucho ego. Es un tipo un poco difícil de tratar. ¿Qué acontecimiento hace que Reinaldo Colás se ponga a fabricar esta mentira? Su mujer se separa de él y él no lo soporta. Entonces, a partir de ahí, empieza a construir una fantasía en la que su mujer le había abandonado por otro señor y ese señor estaba abusando de sus hijas. El peluquero pone una denuncia falsa a la nueva pareja de su exmujer por abusar sexualmente de sus hijas. Se llamaba Giuseppe Farina y es un hombre que fue el presidente del Milán del club de fútbol justo antes de Silvio Berlusconi. ¿Cuándo pone el peluquero su primera denuncia? El 7 de abril de 1997. Lo que presenta es el testimonio de las niñas, la mayor. Tenía cinco años y la pequeña tenía tres. Y las obliga a hacer unos dibujos en los que las niñas decían algo así como Farina es malo y me gustaría pegarle porque él también me ha pegado. ¿Quién se hace cargo de esta investigación cuando Reinaldo presentara la denuncia? Una juez que estaba de guardia. Ella en primera instancia también se lo cree. De hecho, lo primero que hace es retirarle la custodia a la madre, a Dunia. Pero cuando rasca un poco se da cuenta de que todo esto es una farsa, todo esto es mentira. Y lo que hace es retirársela también a Reinaldo y mandar a las niñas a un centro de menores que se llamaba Esmestra. En el momento en que desestima la denuncia de Reinaldo Colás se convierte en un enemigo. Y para conocer qué es el caso Val España, lo que allí ocurrió, los implicados y los artífices de esta historia tan rocambolesca, hoy hemos querido invitar a un veterano de la Crónica Negra, a un periodista y reportero de sucesos, nuestro buen amigo Pedro Avilés. Pedro Avilés, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, muchacho. ¿Cómo estás, compañero? Como he dicho, Pedro, tú no cubriste el caso del Val España. ¿Pero por qué? ¿Quizá en aquel momento esta historia no fue un boom tan mediático como lo es a día de hoy? No, vamos a ver. Mira, yo te cuento. Este tema salió a la palestra fundamentalmente desde el año 97. El año 97 fue justamente cuando se estaba celebrando el crimen de Alcácer, que yo cubrí para Telecinco. A los seis meses los cubrí. Y la primera noticia que tengo yo de este caso, del tema del Val España, me la dio el propio Juan Ignacio Blanco, allí en Valencia, en la audiencia de Valencia, donde se estaba celebrando el juicio, un día que me dijo ¿Y qué pasa? ¿Que no te crees el tema del... ¿Qué me dices del tema del Val España? Yo dije, joder, yo cualquier cosa que me decía Juan Ignacio Blanco, que a mí tengo que decir de paso que Juan Ignacio Blanco me respetaba muchísimo, porque me tenía miedo, claro. Y es la verdad, ¿eh? Es decir, que me he respetado porque me tenía miedo, porque yo siempre... Lo mismo que pueda decir aquí de él, que para mí siempre fue un falsario de esto, ni era criminólogo, ni era periodista, en absoluto, eso se lo decía yo en su cara, ya directamente. Pues bueno, la primera noticia que tuve fue esa, en el juicio de Alcácer, que me dijo aquello. ¿Conoces lo del Val España? Y cualquier cosa que me decía Juan Ignacio Blanco ya no creía de entrada, ¿no? Pero cuando indagué un poquito después, ya entonces empecé a ver de qué iba la historia. La historia iba de un caso bastante similar al tema de Alcácer, ¿no? En el sentido de que había un fulano que acusaba, que poniendo por en medio de protesto un bar que se llamaba el Val España, que era un bar de carretera de baja estofa en ese momento, porque estaba abierto 24 horas ese bar, y acudían prostitutas y demás. Entonces, este hombre se inventó la historia de que allí violaban a niños y gente muy importante, ¿no? En uno de los, en la parte superior del restaurante, pues que violaban a niños y grababan esos vídeos y tal. Eso ya te sonará por el tema de Alcácer, ¿no? También. Por eso fue mi conocimiento de ese tema, ¿no? Pero claro, ya entonces se hablaba de que era un bulo la historia, como efectivamente después se ha demostrado judicialmente que ha sido todo un bulo perpetrado fundamentalmente por la venganza de un tipo que se llamaba Reinaldo Colás, un peluquero de Castellón, de uno de los pueblos de Castellón, no me acuerdo de qué pueblo era, de Bericarlón, de Bericarlón en Castellón, que estaba casado con una australiana, una australiana 20 años más joven que él, que se llamaba Dunia Azkot, 20 años más joven que él, con la que tenía dos niñas. En ese momento, una de tres años y una de cinco. Esta señora, esta chica, se lo abandonó al Colás y se juntó con otro, con un empresario italiano que se llama Giuseppe Farina. Giuseppe Farina fue el presidente del VLAN, club de fútbol, ¿eh? Era un empresario importante italiano. ¿Y qué ocurre? Que por despecho, este Colás, este Reinaldo Colás, soltó la historia, se fue al juzgado de Benicarlón y denunció ante el juez que este Farina, es decir, el amante de su mujer, violaba a las niñas. ¿Qué hizo? A sus hijas les comió el coco para que grabaran, para que hicieran distintos dibujos infantiles, diciendo lo que les hacía el padre, ¿no? Simplemente por joder. Y esto se lo llevó a la juez de guardia. La juez de guardia investigó esta historia y ¿qué ocurrió? Determinó que era una historia falsa. Ya de entrada, ¿eh? Determinó que era un bulo, que era la venganza de un marido celoso sobre su mujer y sobre el amante de su mujer. ¿Qué ocurrió a partir de ese momento? Pues a este Colás se le junta otro personaje que se llamaba Antonio Toscano, fallecido ya, igual que el Reinaldo Colás, que es uno de estos pseudo-criminólogos tipo Juan Ignacio Blanco, debería ser un imitador de Juan Ignacio Blanco, que se le junta y entonces le anima a este Colás, le anima a seguir urdiendo el bulo. Entre los dos, entre Toscano y Reinaldo Colás, entre Antonio Toscano, el falso criminólogo, y Reinaldo Colás, lo que hacen es coger a chavales y chicas de ambientes desestructurados y grabarles vídeos, dándoles un guión, diciendo que en el Bar España se producían esas violaciones. Es más, incluso decían que habían visto cómo mataban a uno de los niños de un tiro. o de varios tiros. O sea, los acusaban de criminales a gente muy importante, como fue el presidente de la Diputación de Castellón. Y este es el comienzo de lo que es la historia del Bar España. Es decir, una historia de celos puros de un tipo que era un paranoico absoluto, que es Reinaldo Colás, al que se le junta un personaje funesto como es Antonio Toscano. Pero pese a ser un ataque de celos, un cruce de cables, hay que ver lo que se ha llegado a crear en torno al Bar España, que si abusos sexuales, que si niños ejecutados, ejecutados, que si fosas comunes. Bueno, una trama totalmente descabellada. Sí, tan increíble como que, fíjate hasta dónde llegó la historia, que por ejemplo, esto que me dices tú del terreno que había detrás del Bar España, fue excavado con una excavadora por orden judicial, para ver si efectivamente allí se encontraban restos, los restos que decían ellos, de chicos y chicas que habían enterrado allí. Y sí, se encontraron huesos, fíjate qué curioso. Se encontraron huesos que se determinaron después que eran huesos de animales, no eran huesos de personas. Porque el restaurante estaba ahí al lado y podían ser huesos de perros muertos o podían ser otro tipo de animales, pero no había restos humanos en ese sitio. Es una cosa realmente increíble. A mí me produce risa, sinceramente. Ya cuando me entero de esa historia, yo no la creí en su momento, en el año 97. Ya sabía que no tenía nada de hincar el diente para un periodista serio. Para especuladores, para falsos criminólogos, para después se le unen blogueros, se le unen youtubers y demás, contándose unas historias que son frenéticas realmente y ridículas. Y es más, es gente que ya ha sido condenada, ya fue condenada en 2018, ya hubo gente condenada en 2018 por todo esto. Empezando porque el propio Colás acusó a la jueza, tú fíjate, a la jueza de guardia que estaba, donde denunció el tema este de las supuestas abusos del italiano, a sus hijas, y este hombre acusó a la jueza de también ser connivente con este tipo de abusadores de niños. O sea, algo demencial completamente. Pero claro, a mí me hace mucha gracia, pero sin embargo, dicho en plata, le jodió la vida a mucha gente, incluyendo a esta juez. Y en 2018, esta juez les había denunciado a toda esta gente, a todos estos, entre ellos a algunos bloggers y demás, y gente que mantenía páginas demenciales de estas demenciales, y perdieron. Es decir, hay una señora que tiene que pagar 24.000 euros y tiene la cara dura, encima la señora, de pedir a sus oyentes, a los clientes de su página web, que por favor le ingresen dinero para poder pagar el dinero de la multa que le ha hecho, a la que fue condenada. Esto en 2018. Pero es que recientemente, ahora mismo ya, en 2022, dentro de poco, se va a juzgar también a varios blogueros más y a tuiteros más que mantienen esta historia demencial. ¿Y qué enlace tiene el caso Alcácer con el Bar España? ¿Qué enlace tiene el padre de Miriam García y Juan Ignacio Blanco con esta historia? Bueno, el enlace que tiene es que este Reinaldo Colás, en aquel momento, entra en contacto con Fernando García, y con Juan Ignacio Blanco, claro. Entran en contacto con ellos porque quieren que ellos son más mediáticos. En ese momento, tanto Fernando García, ya te digo, se está celebrando el juicio, de las niñas de Alcácer y Juan Ignacio Blanco, eran muy mediáticos en ese momento, y entonces son los que transmiten esta historia a ellos dos para que estos dos, Juan Ignacio Blanco, que es un impresentable, lo vuelvo a decir cada vez que tenga que hablar de él, porque lo conozco, lo conocí personalmente, claro, lo conocí en el caso, que fue compañero, entre comillas, nuestro. A este le llamábamos, a Juan Ignacio Blanco le llamábamos el chota, sabes que los chotas son los chivatos en la cárcel, es un tío que no respetábamos nada, y que no era periodista. Por el caso se pasaba mucha gente ofreciendo sus servicios, y este fue uno de los que ofreció sus servicios, Juan Ignacio Blanco. Pero claro, después estaba Pepe Navarro, que le invitó a su Mississippi con el tema de Alcácer, cuando manipularon todo el sumario de Alcácer, y era muy mediático en ese momento. Y fue en ese mismo año, en el año 97, que es cuando se celebra el juicio de Alcácer, cuando este Reinaldo Colás y Antonio Toscano se ponen en contacto con Juan Ignacio Blanco y Fernando García, para que les sirvan de altavoz a la historia demencial que estaban contando. Y claro, como estos dos estaban en su rollo de lo mismo, pues sí, le dieron publicidad al tema del Bar España. Y con el tema del Bar España, ya te digo, que fue Juan Ignacio Blanco que me lo dijo allí, y me dijo, entonces, ¿no te crees el tema del Bar España? Yo indagué un par de días aquel tema por encima, y le dije, vamos a ver, esto es una falsedad absoluta. Ya entonces, ¿sí? O sea, quiero decirte que es que ya todos ya se estaba demostrando que era un bulo, ¿no? Lo que pasa es que las redes sociales, ya sabes, que han democratizado la estupidez también, ¿no? Es decir, entonces, hay mucho, no me duelen prendas decirlo, populacho que crea páginas web demenciales, que son youtubers demenciales, que en sus redes sociales difunden estas ideas y estos bulos, ¿no? Y esta fue la relación que tuvo con el caso de Akáser, con mucha gente que lo relacionó, ¿no? Y con el tema de Macastre, los tres niños que aparecieron muertos por ahí, por esa zona también, ¿no? Y todo tenía que ver con gente que era poderosa y políticos poderosos y demás que violaban a niños, grababan esos vídeos y luego lo distribuían entre ellos, ¿no? Lo vendían entre ellos. Algo, una historia completamente demencial. Si analizamos las dos historias, los dos casos, los dos sucesos de Crónica Negra de esta época de aquella España, de los años 90, nos damos cuenta que hay un factor en común, ¿verdad? Estos personajes relevantes, importantes, estos políticos, pero mi pregunta, Pedro, es ¿por qué? ¿Por qué siempre se intentó, tanto en el caso Alcácer como en el caso Val España, interrelacionar o, de alguna forma, intentar introducir a estos políticos de aquel momento? Sí, en este momento, ya te digo que fue a... acusaron a la jueza, para empezar, a la jueza que estaba de guardia ese día y que, al desestimar el tema, cerró el tema, este colapias la acusó directamente de ser conivente con estos abusos, ¿no? A Josep Kams, también, que era presidente de la Generalitat entonces, de Valenciana, ¿no? A un capitán de la Guardia Civil, a Mónica Oltra, que era una, entonces, una figura del año 97, ya empezaba a ser una figura del gobierno valenciano, los acusó de encubridores de esa trama de violadores, ¿no? Y eso, ya te digo, y al propio presidente de la Diputación de Castellón, ¿no? A Fabra. Y entonces, es que, claro, es evidente que estos temas no venden, no venden al público, estos fulanos, impresentables, no pueden vender estos temas al público, si dicen que los que violan niños son chorizos de poca monta, ¿no? Visten mucho más decir que son políticos importantes como Josep Kams, como la propia jueza, como un capitán de la Guardia Civil que estuvo investigando el tema, también, ¿no? Y que cerró el tema, un capitán de la Guardia Civil, también. Y Mónica Oltra, ¿no? O sea, gente, y políticos conocidos, eso es lo que vende, y ellos saben que vende eso, ¿no? Y una moda que iniciaron, y es culpa, en mi opinión, de las televisiones privadas cuando nacieron ya en el año 92 y en su posterior desarrollo hasta el año 97, que fue cuando el tema del juicio al Cáser, ¿no? Si hay algo que no podemos negar a estas personas es quitarles el mérito de intentar inculpar a estos poderosos. ¿Y por qué lo digo? Porque siendo, valga la redundancia, tan poderosos pueden acabar contigo en un plumazo. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, hay un... Recientemente, hay un tipo que tiene una página en Twitter, un tuitero, ese es un tipo que todavía va diciendo que la historia real, ¿no?, que ha sido llamado por el juez para declarar en un nuevo juicio que se va a hacer contra otras nueve o diez personas, de estos que tienen blogs y demás y medios de comunicación, que se llaman medios de comunicación en Internet, ¿no?, y que todavía tiene la cara dura de decir el tipo cuando se le presenta el testimonio, porque esta es otra, en esta historia la juez investigó, se investigó el tema, otro juez investigó el tema más, el tema del Val España, se entrevistaron con la gente supuestas que salían en esos vídeos, estos niños de familias desestructuradas salían en esos vídeos, les interrogan, declaran ante el juez y todos dicen que era un invento, que les habían obligado a salir en esas grabaciones este Colás y este Antonio Toscano, el pseudo-criminólogo, que son los que montan esos vídeos. Entonces ya en un juicio, ya en el año 2005, fíjate, 2005, no, posteriormente, perdona, declaran que toda la historia era mentira, que habían declarado porque les daban una pequeña cantidad de dinero y demás y tal y les pedían el favor de que dijeran eso. Estas chavales de familias desestructuradas pues iban diciendo eso. Yo me acuerdo que hace muchos años vi alguno de esos vídeos y no daba crédito. Yo decía, pero ¿cómo es posible esto? Pero claro, eso da un sentido de realidad. Si ves a un chaval que tiene 16, 17 años y que cuenta que lo violaron en las habitaciones del piso superior del Val España, pues tú te lo puedes creer. Es decir, fíjate que yo soy muy escéptico, soy un periodista que hemos sido, yo y mi compañero, un periodista de sucesos muy escépticos, es decir, muy escépticos. Pero claro, cuando ves declarando a dos o tres chavales este tipo de cosas delante de vídeos, pues hasta uno puede dudar. Lo que pasa es que esa duda acabó rápidamente, porque enseguida hubo un juicio, ya se condenó entonces a gente a pagar grandes multas, y en donde en este juicio estos propios chavales ya desmentían la realidad de todo eso. Dicían que habían salido obligados o con un guión o que les habían dado un poco de dinero para contar estas historias. Chavales que tenían problemas con la droga, que demás, entonces dicen lo primero. Bueno, pues este que te digo yo, este que tiene este tuitero, este todavía tuvo la cara de decir cuando se le explicó que estos chavales, que cómo podía continuar todavía con el tema de este bulo tan enorme después de que estos chavales lo hubieran desmentido, aparte de otras personas que desmintieron, decían que habían mentido en esas grabaciones, todavía tiene el morro de decir que él en principio creía a estos chavales pero que ahora ya no les cree cuando ha desmentido la historia. Es que son de verdad personajes despreciables este tipo de gente. Para conocer en profundidad qué ocurrió en el Bar España es necesario escuchar el siguiente testimonio de una de las supuestas víctimas. del ritus eso que hacían en la Masía o de ahí no te acuerdas mucho? No, de algo me acuerdo. ¿Qué es lo que te viene? Ya sé que es chungo lo de esto pero ¿qué te viene a ti a la cabeza? Lo de la estrella y los tiros de la cabeza y a la barriga y el tiro al techo. es un impacto el ruido ese ¿crees que el hecho de recordar esto luego te provoca pesadillas o...? Hombre, es que pesadillas no he tenido, ¿sabes? Yo solo recuerdo para los jugadores ¿sabes? No lo recuerdo más. No lo recuerdo. Intento no recordarlo. Explícame un poco ¿qué cambios has notado tú desde los siete años hasta ahora en tu persona, en tu manera de ser? Que de primero no nos hacían nada pero luego ya entraron unos éxos a los nuevos a la comida nos ponían pastillas de coca tranquilizantes para que no soltaran nada para que no no llegamos nada nos violaban para monitores también todos luego nos llevaban a un bar que se llama el Bar España y a una masía que se llama masía malalcohol allí vimos una estrella de David dibujada y al medio un niño gitano y todos en círculo como una invocación y uno de todos de esos encapuchados cogió pum pum lo mató yo que lo vi me fui corriendo a la habitación y luego subieron a por mi me bajaron y me decidieron ver la sangre y todo el cuerpo ahí muerto todo y luego ahí al Bar España violaron a los niñas también y también las mataron por la ventana de atrás las tiraron y ahí abajo había una excavalora que ya hacía los agujeros allí estuvimos nosotros excavando encontramos unos huesos aquí hay que tener diversos factores en cuenta entre ellos dos historias la primera nos cuenta que estos muchachos sufren abusos sexuales en este internado por parte de sus cuidadores bien esto no se puede descartar del todo porque a día de hoy siguen habiendo pedófilos que abusan de menores con lo cual podría haber sido cierto y la otra historia que se entrelaza con esta es que estos muchachos después de sufrir estos abusos son llevados al caso Bar España allí continúan los abusos pero no solo esto sino que estos políticos con una toga negra los colocan en una especie de círculo y escogen uno al azar y le disparan en la cabeza y luego lo entierran detrás del Bar España es decir esto es una historia muy rocambolesca pero sobre todo llama poderosamente la atención que estas personas estos vídeos están en Youtube estas entrevistas veréis que son niños de aquel momento con trastornos con ciertas limitaciones si ya dudan en su relato si todo lo ponen en entredicho si nada es coherente como es posible que de repente diga si vimos una estrella de David y dices ostras eso es algo para personas bastante entendidas en la materia con lo cual a mi me hace sospechar que aquí estaban leyendo un guion si si para que veas que estos fabuladores tienen una diría yo cara dura impresionante incluso este este tuitero que recientemente ha eliminado cientos y cientos casi 300 tuits de su web porque está perseguido por la justicia es decir la justicia le ha pedido que se presente y está más o menos en fuga del tema esto estoy hablando de ahora mismo la nueva pieza judicial que se está abriendo contra estos fabuladores porque continúan con la historia es decir son persistentes son como las chinches gente realmente despreciable gente que tiene mala idea además a cambio de qué a cambio de ganar dinero en sus redes sociales de todo esto a cambio de ganar fama pero es algo vergonzoso este tipo que se llama Gabriel Hernández ha tenido la cara este fue el que dijo que creyó a esos chicos en principio y que ahora no les cree o que no les creyó después de declarar ante el juez abiertamente que había sido todo una falsificación que había sido todo mentira en absoluto es algo realmente que a mí me impresiona muchísimo en principio digo me impresiona porque mi primera actitud cuando esta historia entra en mi conocimiento por Juan Ignacio Blanco fue de risa pura a mí todo lo que me decía Juan Ignacio Blanco me producía risa no podía evitarlo y desprecio y además se lo hacía ver por volver al tema de Alcácer te puedo decir si eran demenciales en aquel momento esta gente todos los los del equipo de Fernando García incluyendo a Juan Ignacio Blanco un día me viene un tipo supuesto periodista ofreciéndome un dosier esto durante el juicio de Alcácer esto para que veas lo persistentes que son este tipo de gente que montan bulos que además cuentan con algunos impresentables de nuestro oficio que se llaman periodistas pero si son periodistas ni son nada también le gusta aparentar de ser periodistas y me llega un fulano en aquel el juicio de Alcácer y me da un dosier y me dice léetelo bueno lo leo y en ese dosier se ponía se acusaba al fiscal Beltrán del caso Alcácer se acusaba al juez se acusaba a guardias civiles de hacer barbaridades auténticas al fiscal Beltrán le acusaban de maltratar a su mujer que decían que tenía alzheimer o sea una barbaridad ¿sabes qué dice con aquel dosier? se lo tiría a la cara al tipo que me lo presentó y le llamé impresentable y le dije que con quién coño pensaba que estaba hablando es decir que si pensaba que yo iba a tragar igual que los imbéciles del populacho que se tragan ese tipo de historias que es así porque yo a esta gente primero me dan pena los crédulos de la gente del pueblo que se tragan estas historias eso para empezar pero luego desprecio profundamente al populacho que amplifica estas historias en sus redes sociales en páginas web que inventan al momento para difundir estas y esparcir estas historias estos burgos no vamos a entrar en los delitos que llevaron al señor Fabra a prisión porque son del todo conocidos y además son públicos ni tampoco vamos a entrar en si Farina es más o menos corrupto en este caso no nos toca a nosotros hacer ese juicio de valores lo que sí que puedo decir es que muchas personas nos afirman cuando hablamos del caso Alcácer que tenemos un problema personal con Juan Ignacio Blanco esto no es verdad yo conocí a Juan Ignacio Blanco yo compartí con el hotel restaurante comimos cenamos juntos compartimos escenario compartimos muchas charlas a mí lo que me molestó es que me dijera a la cara que esas cintas Snap existían ¿qué ocurre? que vemos en este documental de Netflix que cuando le piden las cintas incluso le piden que las van a custodiar desaparece ya no da más entrevistas lamentablemente fallece por su larga enfermedad y esas cintas no han aparecido con lo cual era mentira además Pedro Avilés que lo tenemos aquí ofreció un millón de euros depositó un millón de euros en una cuenta bancaria y nadie nadie de la familia de Juan Ignacio Blanco ha entregado las cintas con lo cual esas cintas no existen y eso es lo que me dolió a mí que me mintiera la cara por lo demás me pareció una muy buena persona efectivamente pero Jorge a ti te impresionó Juan Ignacio Blanco porque no lo conocías bien nosotros lo conocimos muy bien porque trabajamos con el caso es decir que vimos aparecer al personaje un día por el caso y dijimos de él este es uno de tantas porque en el caso acudía mucha gente acudían unos que decían que eras detectives privados y que tal y entonces en el caso se admitía a todo el mundo que tuviera contactos en todos los sitios pero Juan Ignacio fue vendiendo una historia que nosotros pronto cazamos porque en el caso habíamos periodistas serios es decir periodistas de carrera éramos periodistas serios y que amábamos el periodismo y que no éramos nada morbosos es curioso y Juan Ignacio Blanco vimos que tenía todo el morbo del mundo y que lo único que hacía era vender morbo es decir las primeras historias que vendió Juan Ignacio Blanco en el caso eran historias similares a las que después estuvo vendiendo con el tema de las niñas es decir hacía historias recuerdo que hizo un reportaje sobre un marqués o un marqués en la zona de Madrid que él decía que tenía tenía una especie de zoo pequeño con animales allí leones y tal y que llevaba a niñas para que los leones y las fieras violasen a las niñas o sea para que veas tú que ya el tipo apuntaba a maneras y curiosamente es la única querella que perdió el caso haciendo reportajes de Juan Ignacio Juan Ignacio Blanco yo lo conocía muy bien igual que mi compañero igual que los que estábamos ahí y lo despreciamos profundamente o sea pensábamos que eran un soplagaitas del oficio un advenedizo del oficio de estos que se presentan por allí y a ver qué puede hacer por ganar fama y un poquito de dinero porque se estaba cayendo era muerto de hambre y entonces a ti puede que te impresionara claro evidentemente porque en ese momento ya era un hombre mediático que había salido con Frano García en Telecinco que en Telecinco lo despreciaban profundamente lo único es que que ocurrió que en el programa de Pepe Navarro en Mississippi que tiene mucha responsabilidad en esto tiene la responsabilidad enorme también de la difusión de bulos con el tema de la cárcel en concreto y también con el tema del Val España ¿qué ocurrió? a Pepe Navarro se le hizo el culo pesicola cuando la audiencia de su programa pasó de un 21 a un 48% en aquel momento y un punto de audiencia eran millones de pesetas en ese momento de ganancias para su productora ¿entiendes? entonces esto fue lo que pasó por eso tú conociste a Juan Inázar cuando era ya un tipo muy conocido porque lo sacaba cada noche en el programa durante el juicio y a Fernando García lo sacaba cada noche y la gente se impresiona con gente que sale en la tele pero a nosotros no se impresiona la gente que sale en la tele estábamos en el oficio ya sabíamos quién era quién y a Juan Inázar Blanco yo lo despreciaba y se lo decía en su cara me producía risa y Juan Inázar Blanco te voy a decir la verdad a mí me respetó siempre muchísimo me tenía miedo me tenía miedo por eso porque sabía que yo no tragaba con sus películas y todavía tuvo el morro de intentar venderme el tema del bar de España ya te digo durante el juicio yo conocí durante el juicio de Alcácer yo conocí el tema del bar de España me sonó cuando él me lo dijo y dice sí claro ya te digo que coincidió en esa época en la que este Colás y el otro pseudo criminólogo se presentaron a ellos para vender la moto del bar de España que estaba en línea con la historia de las niñas de Alcácer donde sabes todo el mundo sabe bien que también se acusaba a gente muy importante y a políticos y a cineastas y demás de intervenir en grabación de vídeos es nada el caso Val España al igual que el caso Alcácer da para muchísimas historias cada cual más rocambolesca que la anterior y una de estas gira en torno al director de cine o de documentales Valentí Figueras el cual aseguró que había grabado un reportaje muy extenso de este caso Val España con algunas pruebas irrefutables y que a día de hoy y ese documental sigue sin mostrarse y es aquí cuando muchas personas aseguran que esto no ocurre porque hay poderes por encima de estos poderes políticos que han intercedido para que esto no ocurra y a la vez también afirman que este es el motivo por el que digamos la Generalitat de Valencia que se comprometió a investigar el caso Val España no lo haya hecho pero ya te digo que ahora mismo van a ir a juicio creo que nueve personas por ahí nuevas porque el juzgado y suceso número 5 de Castellón ha abierto un juicio oral contra estas personas ahora mismo del Val España por esto por afirmar que en Bericarloz hubo una red de pederastas que fue formada por gente relevante que agredía sexualmente y que no solamente eso sino que asesinaba a menores a tiro limpio y entonces los van a volver a juzgar dentro de poco y les piden muchísimo dinero claro 2,4 millones de euros se están pidiendo en metálico o en bienes para garantizar el pago de estas indemnizaciones a los posibles afectados que haya es decir que efectivamente vamos a ver si aunque digo vamos a ver si pero yo sé que no se va a acabar con los bulos es imposible mientras haya populacho que siga este tipo de cosas no hay más más que el espectáculo si podemos imaginar la postal del caso Val España da bastante miedo imaginaros esos niños alrededor de ese pentagrama satánico y de repente aparece el señor Fabra o el señor Farina como cuentan estas personas y vestidos con una toga sacan un revólver le disparan en la cabeza a estos chiquillos y bueno ya está nadie lo reclama algunas personas dicen que incluso los padres de estas víctimas los habían intercambiado por droga pero como digo a ver faltan niños faltan 5 nadie se pregunta dónde están sí es una cosa increíble para que una cosa así fuera realidad Jorge pasó con el mismo tema de Alcácer un crimen ya deja de ser perfecto en el momento en el que el criminal lo comparte con otro porque en el momento que un criminal le cuenta a otro cómo ha sido su crimen ya hay un 50% de posibilidades de que la policía termine descubriéndolo pero claro en el tema de Alcácer ¿cuántos implicados había? teóricamente según Juan Ignacio Blanco y Fernando García había guardias civiles implicados había jefes de la guardia civil había políticos implicados y resulta que no se puede demostrar eso es decir que nadie puede demostrar porque no es verdad evidentemente no es cierto lo que están contando no es cierto si eso fuera verdad se descubriría el crimen inmediatamente pero vamos inmediatamente un crimen perfecto es en el que solo lo conoce el criminal y nadie más y si no hay una relación directa entre víctima y asesino si no hay esa relación como pasó en el caso de la baraja que fue un tema en el que el asesino no conocía a sus víctimas era un tema dificilísimo de solucionar esto fue porque el propio asesino te estoy hablando del crimen de la baraja ya dio pistas a la guardia civil porque estaba deseando a la policía perdón porque estaba deseando que lo detuvieran ya es decir estaba deseando que lo detuvieran porque estos son son psicópatas de un tipo de de un estilo de psicópatas que lo que les gusta es cometer esos crímenes para ser famosos después se han dado muchos casos de criminales muy conocidos de asesinos que han matado a mucha gente seriales que finalmente son ellos los que han confesado el crimen por ejemplo el crimen que nosotros hicimos en el interview del crimen del rol ¿por qué se descubrió? porque estos dos criminales del rol no sé si conoces el tema si no te lo recuerdo fueron dos chavales que se dedicaban a jugar al rol y mataron a un trabajador de la limpieza que iba a trabajar a las 6 de la mañana en Madrid y lo mataron en una parada de autobús de la manera más cruel posible y entonces estos dos lo que hicieron es contárselo a amigos suyos el crimen porque se sentían seguros y porque querían ser descubiertos porque no valía con cometer el crimen querían ser famosos y conocidos por cometer el crimen entonces se lo dijeron a uno de sus amigos unos amigos fue a la policía y se lo chivó si no no descubren nunca a los criminales no los habrían descubierto jamás ¿entiendes? pues algo así aplícalo al tema de Alcácer o al tema del Bar España donde hay tantísimo supuesto implicado como dicen esta gente en el bulo que han inventado es decir que con tanta gente participando en ese crimen gente importante de todo tipo donde tiene que haber desde pequeños cineastas hasta esos políticos que cometan los crímenes y luego disfruten vendiendo los vídeos resulta que esos crímenes no se pueden demostrar nunca eso ya demuestra que no son reales están inventados por estos personajes despreciables que usurpan la identidad de periodistas usurpan la identidad de criminólogos y ni son periodistas ni son criminólogos ni son nada por el estilo son gente barriobajeras eso es lo que son gente barriobajeras que tienen ánimo de fama y de y de ganar dinero de la manera más simple y de la manera más despreciable que es acusando a los demás de crímenes horribles desea usted prestar declaración pues conteste las preguntas que le formulará el ministerio fiscal usted va a la doctora Bosca y les atiende y les dice que la niña está penetrada entonces la doctora Bosca ¿por qué la declaración que presta en este juzgado dice que nunca ha atendido a su prima? no lo sé yo el peluquero escucha atentamente como esta joven defiende la veracidad del abuso a una prima suya en el bar España es verdad lo que denuncia si es verdad nunca ha dicho ninguna mentira nunca 16 años después del juicio hablamos con ella usted fue a declarar por el supuesto abuso a una prima suya la Mari Carmen ¿a quién acusaban? Fabra y ustedes deciden ir a la Guardia Civil yo fui a declarar que fue ella que me lo dijo a mí que fue violada y todo eso era verdad era mentira ¿y usted sabiendo que era mentira ¿por qué fue a denunciar? porque me averiguó a él ¿se refiere a Reinaldo? todo es mentira claro que sí todo es mentira todo es mentira claro que sí todo me lo decía Reinaldo que diga todo eso fue condenada por denuncia falsa a dos años de prisión y 12.000 euros de multa Reinaldo Colás el peluquero fue el único que entró en prisión en 2008 cumplió cuatro meses de los 15 de su condena por acumulación de denuncias falsas a la salida falleció por un cáncer de hígado a mí me venía gente oye mira que yo me sé de esto y digo a mí no me cuentes escríbelo una vez escrito después se pasaba a las autoridades competentes y entonces la liaba claro es que todo esto es muy curioso o sea porque claro ten en cuenta que la que dirigía todo el tema digamos de la ofensiva contra mí a nivel judicial era la Sofía claro la Sofía movía 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 todos los juzgados movía todos los fiscales movía todo para que fueran en contra mí y digo pero vamos a ver yo estoy haciendo mis obligaciones legales sociales etcétera etcétera es lo que corresponde o sea yo estoy en mi derecho pues no el derecho me lo quitaban ¿por qué? ah no porque esto es falso pero vamos a ver ¿cómo va a ser falso? si tú me dices esto que es falso y luego estás instruyendo lo mismo con otro número de diligencia si miramos un poco la biografía de este señor Antonio Toscano que la podéis encontrar en Google tan solo poniendo su nombre veréis que aquí hay mucha tela que cortar porque no solo se autodenominaba un experto en sectas y desaparición de menores sino que fue expulsado de una ONG por mala praxis e incluso intentó involucrarse de alguna forma en el caso de Madeleine McCain es decir que es que este hombre estaba metido en todos los fregaos efectivamente este dio el nombre de un francés me parece recordar la historia este toscano dio la historia de un francés que decía que era estaba seguro completamente de que era el que había secuestrado a la niña McCain y es más incluso claro la guardia civil y la policía se tienen que tomar en serio este tipo de cosas cuando alguien lo dice tan seguro y lo llamaron a declarar y llegaron a la conclusión y se estaba inventando una historia que eran soplagaitas más de los tantos que hay que tienen blogs que tienen webs y que se dicen criminólogos y que se dicen periodistas sin ser ni criminólogos ni ser periodistas ni ser blogueros serios son despreciables personas despreciables y ahora te digo que tú fíjate la cara dura que hay que tener para aguantar el que la guardia civil o la policía les interrogue para esto y tener la cara dura de decir que conocen a quien había secuestrado a Madeleine McCain pero esto le pasa igual a este a este tuitero que te digo yo este tuitero dice que si él lo llama la policía a declarar perdón el juez a declarar que lo dice así me parece que en el programa de la sexta investigación lo entrevistan y el tío dice este fulano dice que le encantaría que lo detuvieran que lo metieran en la cárcel porque esto iba a dar más publicidad todavía tú fíjate si están enfermos estos personajes el tío accedería a ir a la cárcel acusado de estas falsedades porque dice que así esto se iba a difundir lo dice él así directamente que toda esta historia demencial que está contando la iba a conocer más gente todavía o sea quiero decir que es que están enfermos de ganar dinero del modo que sea y enfermos de de ser populares de salir en la televisión es lo que les gusta cuando la televisión es espectáculo todos lo sabemos la televisión y la información están reñidas permitidme que os lea un breve fragmento de la historia que estamos tratando hoy aquí un siniestro bar de carretera en Benicarlo Castellón abre las 24 horas del día y tiene habitaciones en la planta de arriba donde de forma rutinaria y clandestina se reúnen los miembros de una secta satánica formado por poderosos empresarios y políticos europeos raptan a niños de un centro de menores tutelados próximo los violan y los torturan dentro del antro graban las perversiones y luego como en un endiablado negocio sin control ni freno venden los vídeos por cantidades millonarias allí mismo una noche Carlos Fabra expresidente de la diputación de Castellón mató a un gitano bien el hecho de que una tortura una violación o un asesinato se comercialice se conoce como una película snap si recordaréis aquí en este espacio con Eduardo Casas Herrera miembro del cuerpo nacional profesional de policía jefe de la unidad de delitos telemáticos de esta policía española nos aseguró en varias ocasiones que no existen las películas snap que jamás se ha encontrado un vídeo en el cual se haya cobrado por ver esa muerte con lo cual esto es mentira esto es un bulo esto es una leyenda urbana que circula por ahí si bien es cierto sí que hay vídeos en los que se puede ver a gente como la torturan la decapitan la cortan a trocitos como en el blog del narco eso no es una película snap tú no estás pagando por ver ese vídeo porque es gratuito es decir el hecho de ver una muerte en España no es ilegal lo ilegal es cometerla entonces ahora hay que ver ahora hay que ver en ese país esas personas que han hecho esas atrocidades tienen que pasar por la justicia pero no hay ni un solo caso en el que se haya vendido o traficado con una película en la que se torture se viole o se mate a alguien no existen y es que te lo dice la propia policía no hay ni casos ni evidencias que han habido vídeos que se han difundido pero son gratis sí el hecho de que se comercialice es una película snap bien otro punto abre 24 horas al día tiene habitaciones en la parte superior nos quieren hacer creer que estos poderosos llegaban allí nadie los veía subían arriba los violaban nadie los escuchaba los ejecutaban y nadie escuchaba aquellos disparos no sé pero esta historia no tiene mucho sentido no tiene por dónde cogerla pero tú fíjate si tienen cojones con perdón de tus oyentes fíjate si tienen cojones que son capaces de aguantar que vaya un juez que un juez ordene levantar ese terreno que había detrás del bar España para determinar si efectivamente había como aseguraba el abogado de este Reinaldo Colás del el peluquero sabes que este era un peluquero y tenía una peluquería muy conocida allí por la zona y el abogado de este Reinaldo Colás es el que hace que el juez vaya allí a ordene que vayan a desenterrar aquel terreno que hay ahí detrás para encontrar supuestos cadáveres de la gente que ellos decían que denunciaban que habían niños que habían matado y chicas que habían matado asesinados a tiros y que habían violado y demás y lo único que encuentran es animales que se determinan después perdón huesos que son de animales pero tú fíjate la caradura que hay que tener fíjate la caradura que tiene que tener este este tuitero para decir que a él le gustaría que si el juez le llama a declarar va a seguir va a seguir insistiendo en que él está convencido absolutamente de que la historia es verdad que 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 hay gente muy poderosa que hace esto porque él está plenamente convencido y que eso daría haría más popular el tema lo haría ser más conocido el tema hay que tener de verdad mucha sangre fría para eso son delincuentes auténticos son auténticos delincuentes de todo tipo yo los he conocido de todo tipo y estos son para mí delincuentes absolutamente como fue Juan Ignacio Blanco y Fernando García que fueron condenados a una multa enorme por acusar al fiscal y a la guardia civil y demás ya fueron ya fueron acusados son delincuentes condenados ya Juan Ignacio Blanco lo fue como Fernando García a pagar unas multas muy elevadas y les pidieron años de cárcel que no cumplieron pues porque no se sabe por qué ¿entiendes? pero les pedían años de cárcel por esto mismo pero tienen las santas narices de buscar la fama como sea incluso porque no la conocen claro porque no la conocen incluso deseando que ir a la cárcel ¿no? es decir son personas realmente despreciables y ridículas son delincuentes os invitamos a que no creáis nada de lo que aquí estamos hablando y que busquéis esta información en los buscadores y hay muchísima disponible y además es oficial es decir que no son blogs está todo publicado y en ella encontraréis como aquí intervinieron desde forenses hasta antropólogos los antropólogos para buscar estos restos humanos y concluyeron que eran de animales y los forenses para bueno investigar estos chiquillos para ver si realmente habían abusado de ellos o no y concluyeron que tampoco que no había ninguna muestra ni señal de que hubieran recibido abusos sexuales por parte absolutamente de nadie y ya no solo esto sino que es que los juzgados se han pronunciado en varias ocasiones han investigado han excavado y con sentencia firme han dicho que nada de esto ocurrió entonces ya no sé ya no sé qué más podemos mostrar qué más podemos indagar del caso Bar España todo apunta lo que apunta el bulo más grande de nuestro país y de hecho ya te digo que hay un juzgado que va a acusar a más gente de los que están difundiendo esto a más blogueros a más blogueras y demás que siguen difundiendo esto es decir yo creo que nunca va a acabar esto porque lo que ha ocurrido con las redes sociales es que como te decía antes se ha democratizado la idiotez absolutamente este tipo de bulos siempre han existido a lo largo de toda la historia de la humanidad lo que pasa es que quedaban muy limitados pero ahora esa idiotez que yo te digo se ha democratizado a través de las redes sociales las redes sociales tienen cosas pero las redes y internet el mundo digital tiene muchísimas ventajas más que desventajas pero una de sus desventajas es esta es decir la difusión de bulos de este tipo y aprovechándose de la buena gente crédula y luego aprovechado por cantidad de indeseables que son populachos nada más son populachos que no tienen donde caerse muertos y desean la fama su minuto de gloria a costa de lo que sea finalizamos aquí el caso Val España que yo creo que suficiente conversación ha dado para las pocas pruebas que hay más allá de los rumores querido Pedro como siempre ha sido un placer y te invitamos en otra ocasión para hablar de un caso que sí que sí que hayas podido documentar e investigar tú en profundidad pues tanto en el semanario el caso como en interview un fuerte abrazo pues bien como quieras ya te digo que el caso este España nosotros ya desde el principio no lo consideramos es decir que pensamos ya sabíamos desde el principio por eso porque estamos muy baqueteados ya entonces lo conocimos en el propio año 97 y cuando surgió y cuando nos lo cuenta Juan Ignacio Blanco dijimos que no esto no y que te digo yo estuve indagándolo un par de días y tal estuve viviendo de aquí para allá y dije esto no para periodistas serios no es una historia esta es decir que los periodistas y nosotros como otros tantos periodistas serios no se tomaron en serio esta cosa efectivamente Jorge pues muchísimas gracias encantado de estar en tu podcast y cuando quieras aquí estaré y nosotros seguimos en Informe Enigma no nos marchamos aún seguimos con grandes historias con grandes misterios y ahora daremos la bienvenida a Iván Castro Palacios quien nos va a hablar del Autonov AN-225 el gigante de los cielos que fue destruido por la fuerza aérea rusa cada viernes de 11 de la noche a 1 de la madrugada el mejor misterio te espera en Informe Enigma a Moiendo Enigma en Nueva